Si una vez yo pudiera llegar a grisar de frío tu piel, a quemar, qué sé yo, tu boca, y morirme allí después. Y si entonces temblaras por mí, llorarás al verme sufrir, hay sin dudar tu vida enterada, como yo la doy por ti. Si pudieras ser tu héroe, y si pudieras ser tu Dios, que salvaré a ti mil veces, puedes ser mi salvación, quiero ser tu héroe.